desde algunos cambios ocultos en el windows 11 filtrado las pcs anteriores al 2016 quedarán fuera del nuevo sistema operativo por los requisitos anuncian un nuevo evento para la remodelada tienda de microsoft y sale a la luz un windows 11 s los rumores apuntan a un nuevo sistema operativo totalmente light vámonos con esa intro y comenzamos muy pero buenas a todos como siempre bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias esta sección que le hemos denominado a lo largo de la historia del canal como windows news y mira hay demasiadas noticias en torno a lo referente de windows 11 ya sabemos de primera mando arrancamos con que pues mira en esta semana se filtró lo que es el windows 11 antes del evento del 24 de junio posiblemente ahí se denotó todo es realice varios vídeos en cuanto a novedades las primeras indicaciones de la filtración y mira realice también un vídeo acerca de cómo obtener pues la hizo porque también fueron removidas de varios servidores así es que esos vídeos te los voy a estar dejando abajo ahí en la descripción por otra parte hay que destacar que a partir de esta filtración pues surgieron más noticias enriquecedoras en cuanto a que por ejemplo ya están los fondos de pantalla de 2011 ya totalmente disponible a partir de que ya se pudieron obtener lo que es esa hizo después pues se pudieron ya extraer todos esos fondos que va a traer windows 11 ya están totalmente disponibles los enlaces van a estar abajo de igual manera en la descripción por otra parte algo curioso curiosidades en cuanto a windows 11 el filtrado pues mira que la barra de tareas de windows 11 te permite cambiar en tres tamaños diferentes a pesar de que de que primera mano observaban los que en la filtración en esa hizo filtrada no se podía prácticamente era totalmente incapaz déjame decirte que eso sí se puede hacer se puede cambiar en tres diferentes aspectos hay que editar un pequeño registro en el power shift pero voy a estar dejándote lo abajo ahí en la descripción y de esta manera se puede realizar de una manera sencilla por otra parte hay que destacar que si bien es cierto microsoft no se pronunció respecto a la filtración de windows 11 únicamente ahí escribió vía twitter que esperen obviamente que esto es sólo el comienzo sintonicen el 24 de junio a las 11 am hora del este para ver qué sigue así tuiteó la cuenta de microsoft cuenta oficial vía twitter quiere decir que sabían pues mira todo esto en cuanto a la filtración de windows 11 saben bien todo esto y mira sin dudas esperan muchísimo más mejoras más novedades que van a destacar un evento totalmente pues maravilloso que va a estar el 24 de junio y obviamente yo le voy a estar dando la cobertura en cuanto termine ese evento tendrán un vídeo de todo lo que se habló de todo lo destacado así es que puedes estar muy pendientes al canal y por otra parte también más y más novedades en cuanto a windows 11 filtrado déjame decirte que windows 11 podría ser una actualización gratuita para windows 7 esto lo destaque en un vídeo el día viernes pero déjame decirte de una manera totalmente rápida que básicamente se encontró en un archivo los de windows leyes básicamente que esta actualización o de windows 11 podría ser totalmente gratuita para usuarios de windows 7 windows 8 y 8.1 esto se sabe a partir de un análisis del paquete de configuración de claves de producto donde puede observarse que obviamente existe esta migración que puede ser totalmente free más información en el vídeo que realice el viernes así es que abajo en descripción y por otra parte windows 11 permitirá encender nuestras tablets con sólo tocar la pantalla a raíz de que todo eso se dio a cabo la filtración de la build 21 996 de windows 11 pues mira han salido más y más novedades otras que son totalmente ocultas windows 11 quiere recuperar terrenos en tablets y bueno esta característica como su propio nombre lo indica nos permitirá activar nuestros dispositivos con un simple toque de pantalla cuando éste sale en un estado de suspensión es una función que conocemos ya desde hace un bastante tiempo pero básicamente con el doble tap un doble toque te permitirá encender en las tablets en a surface neo básicamente con windows 11 a realizar esto y existe operativo está ya de momento en listado básicamente en las primeras pruebas en surface neo es lo que sale a partir de filtraciones no está totalmente público pero es lo que se sabe y bueno una función que fue encontrada por el usuario de twitter de blog is closed así es que básicamente se sabe que de momento se encuentra oculta en la actual versión de windows 11 luego después tenemos que en esta semana realice un vídeo destacando todas las novedades y hay un apartado donde destaque los requisitos a instalar windows 11 que básicamente eran prácticamente los mismos para windows 10 y ahí tuve un gran error porque a raíz de que fueron pasando los días varios ahí analistas fueron comprobando que pues mira esto es un total fake porque déjame decirte que los requisitos para la instalación de windows 11 es más exigente en un windows 10 tradicional y es que se rumora demasiado que si tienes una pc anterior al 2016 es posible que no resulte exacto para poder instalar windows 11 según los requisitos mínimos en la versión filtrada así es que déjame decirte que los usuarios que han se han aventurado a instalar windows 11 tal cual como una instalación a una pc totalmente desde cero déjame decirte que tienen demasiados problemas y es que básicamente los requisitos exigentes son el disco del sistema debe de ser de 64 gigas o más el pc debe de soportar el tpm 2.0 la pc debe soportar el security bot debe de haber al menos 4 gigas en memoria ram como mínimo ojo como mínimo lo indispensable sería inclusive hasta 6 pero lo mínimo es 4 gigas en cuanto a tamaño de disco duro y memoria la mayoría de los usuarios de windows 10 probablemente no deberían de tener ninguna clase de problemas pero sí con respecto al tpm 2.0 y en menor medida lo que es el security box y mira sin duda te voy a estar atacando un poco aquí la historia desde el 28 de julio del 2016 microsoft hizo obligatoria la implementación del tpm 2.0 para certificar equipos con windows 10 es así se llama true step platform módulo un modo de plataforma de confianza que esconde un chip con un cripto procesador seguro para almacenar claves de cifrado con el objetivo de proteger la información como he dicho esto se implementó para pcs en el 2016 y básicamente es un requisito para la instalación de windows 11 que un pc sea anterior a esa fecha puede ser indicativo de que nos cuente con los elementos necesarios para poder correr windows 11 y mira básicamente hay que denotar que para conocer si tenemos esto habilitado lo que es el tpm 2.0 debemos ejecutar windows más r escribimos ahí lo que este pm punto msc cruzamos los dedos y si encontramos un modo tendremos que ver ahí en la parte inferior derecha si la versión se encuentra en la 2.0 así es una forma para saber si nuestra pc va a cumplir con los requisitos para poder instalar windows 11 respecto a lo que es security box simplemente destacar que se trata de un modo de arranque seguro para el firmware uefi de la placa base para impedir la ejecución de cualquier software no firmado o certificado en el arranque sistema lo trae el sistema operativo desde windows 8 así es que esto sería muy dispensable el tpm 2.0 y es security boot las claves para poder correr windows 11 así es que es todo lo que se sabe de momento habría que esperar qué opina microsoft que dice así es que pues mira tenía un error en ese vídeo de las novedades y bueno sin duda más información abajo en descripción y por otra parte se ha anunciado que va a haber un nuevo evento a partir después del evento del 24 de junio donde se va a destacar este evento es básicamente para desarrolladores donde todo apunta a una renovación en la tienda de microsoft algo que ya veníamos destacando donde básicamente va a ser un cambio de diseño y rendimiento mejorado en la tienda de microsoft básicamente es todo lo que se sabe va a ser después del 24 de junio no hay fecha confirmada pero básicamente sabemos que los desarrolladores permitirán enviar aplicaciones win32 sin empaquetar a la tienda ya sea con el formato punto exe o msi y bueno que envíen sus propias actualizaciones a través de lo que es el cdn y bueno permitirán más mejoras y más implementaciones para desarrolladores para la que es la tienda de microsoft y bueno después ya casi para rematar lo que es este vídeo déjame decirte que salió a la luz un windows ese y los rumores apuntan a que se habla de un nuevo modo ese un modo live o una versión cloud de windows no se sabe pero a partir de la iso filtrada pues mira esa hizo contiene varios sq o básicamente varias versiones que esto es un misterio de edición así es que se sabe que se llama windows 11 s la sigla gc ya fueron utilizadas hace años en una versión concretamente en windows 98 s sin embargo en aquel momento hacía referencia a la seco edición una actualización de windows 98 lanzada cuando ya llevaba unos años en el mercado sin duda este no parece ser el caso de este nuevo windows por lo tanto qué clase de sku estamos hablando el usuario responsable de la filtración fue en farc y meditation quien hizo este descubrimiento donde pudo encontrar esto de este windows ese el cual requiere que los usuarios puedan contar con una cuenta online de microsoft no permite instalar access de microsoft store el área de configuración no es la misma en la versión general de ese windows y básicamente como dicho microsoft está totalmente bloqueado se no se dispone de demasiada información acerca de este misterioso windows ese aunque todo se apunta a que lo van a destacar el 24 de junio así es que también se hace el rumor a lo que ese club pc ese windows en la nube del que se había destacado hace ya unos cuantos meses en lo que se sabe todo apunta a que esto lo van a destacar de una manera sensacional en el evento del 24 de junio así es que no te lo debes de perder por nada del mundo acaso será un windows ligero acaso será una versión cloud de sistema operativo de microsoft no se sabe un rebranding con el modo s una derivado no sé en el 2018 supimos que windows 10 es la nueva versión de windows 10 nacida para competir con cromo es acaso ese será un derivado no se sabe de momento será una versión para educación no se sabe con configuraciones limitadas es prácticamente todo un misterio y bueno ya para rematar vamos a destacar que visual estudio 2022 ya se puede ya está disponible la preview es posible ya poder descargarlo habría que destacar que sin duda es la primera versión que hace gala de los 64 bits así es que no hay demasiado destacar básicamente que ya está la versión preview enlaces abajo ahí en la descripción y en cuanto a las notas de lanzamiento y a través del blog oficial de microsoft donde destacaron todo lo que contiene visual estudio 2022 así es que finalmente yo con esto me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y los vamos a ver sin duda en un futuro vídeo que muy probablemente este siguiente semana sean de meramente puras noticias todo cubriendo el evento del 24 de junio así es que vamos a darle finalmente me despido master tuto fuera y y y y y y